El Dai Nippon Butokukai surgió por la llamada urgente de aquellos hombres nobles con el ardiente deseo de traer de vuelta a la gloriosa tradición de la cultura marcial japonesa en el siglo XIX. El Dai Nippon Butokukai fue una organización gubernamental japonesa establecida en 1895 en Kioto, con el propósito de racionalizar, organizar, regular y promover las artes marciales, actuar como biblioteca temática y como museo de armas tradicionales. Si bien se trataba de una organización civil, contó con una fuerte participación del Estado, y su presidencia hasta su estatización en 1942 estuvo a cargo de un representante de la familia imperial con preparación militar y cargo ministerial. El primer presidente fue el príncipe Komatsu Akihito, y en la dirección participaban funcionarios de gobierno, militares y representantes de las principales escuelas de artes marciales, como el Shushutsu, el Kenshutsu y el Kyushutsu. Contó inicialmente con áreas a cargo de las seis principales artes marciales tradicionales, Kenshutsu, Shushutsu, Bashutsu o Arte Ecuestre, Kyushutsu o Arquería, Yukenshutsu o Bayoneta y Shageki Shutsu, Tiro, y posteriormente fue incorporando otras artes marciales, tales como el Shoshutsu, el Arte de la Lanza, Naginata, Aikido, Karate, Torite Shutsu, Iai, Hoshutsu, Boshutsu, Shuriken y Kusarigama. El Kodokan participó activamente desde su primera época como una escuela privada más de Shushutsu, pero siempre mantuvo el liderazgo entre las mismas a través del propio Shigoro Kano, quien además designó como representantes permanentes a maestros de su máxima confianza, ya que lo consideraba una institución clave para la difusión del Kodokan Judo, especialmente en la región centro-oeste de Japón. Por ejemplo, el Karate, originario de la isla de Okinawa, que pasó a la isla principal, fue incorporado al Butokukai en 1934 dentro del área de Judo. El Butokukai orientó parte importante de sus esfuerzos para unificar o estandarizar distintos aspectos de las técnicas y los métodos provenientes de las distintas escuelas con el fin de facilitar su difusión y enseñanza. En el ámbito del Shushutsu, las actividades más destacadas en este sentido fueron la redacción del Reglamento de Arbitraje en 1899 y la creación de catas unificados en 1906, a través de sendos comités conformados para tales efectos que fueron presididos por Shigoro Kano en ambos casos. En la comisión participaron también Yoshitsu Yamashita, Sakuhiro Yokoyama y Hajimei Sogai, en representación del Kodokan, junto a representantes de otras escuelas de Jujutsu como Daito Ryu, Shiten Ryu, Yoshin Ryu, Ryoishinto Ryu, Kito Ryu, Takeuchi Santo Ryu y Sekiguchi Ryu. A partir de ahora, si querés apoyar al canal, podés sumarte a nuestra membresía Kohai. Kohai es una palabra de origen japonés que se refiere a un nuevo miembro de un dojo o una institución, y en nuestro caso, un nuevo miembro del canal. Con la membresía Kohai vas a tener acceso anticipado a los videos, vas a poder elegir videos y aparecer luego en los agradecimientos, y por supuesto, vas a ayudarnos a mejorar la calidad y el contenido. ¿Cómo haces para unirte? Es muy simple, ya sea que estés en nuestro canal o en uno de nuestros videos, haces clic en el botón que dice unirse, Luego aquí, donde dice unirse nuevamente, completás los datos de la tarjeta con la que vas a pagar, clic en comprar y listo, ya estás unido a la comunidad Kohai de nuestro canal. El costo es mínimo, 400 pesos, pero eso nos ayuda un montón. Aún así, si no querés o no podés unirte a la comunidad, igualmente podés suscribirte a nuestro canal, seguirnos en Instagram y TikTok, y eso también nos ayuda. El reglamento de arbitraje de Shujutsu, redactado en 1899, tenía como objetivo posibilitar la competencia entre representantes de escuelas diferentes bajo una regla en común y al año siguiente fue adoptado por el Kodokan como reglamento de arbitraje de Kodokan. Los katas aprobados por el comité fueron Nage no Kata y Katame no Kata, propuestos por el Kodokan y compuestos cada uno por 15 técnicas, que, en conjunto, formaron el llamado Randori no Kata de 30 técnicas en total. También fue tratado por el comité, aunque sí llegara a aprobarse, el llamado Shinkenshou no Kata, conformado por 20 técnicas, 8 en posición Hidori y 12 en posición Tachihai, que actualmente se conoce como Kimi no Kata. El Butokukai adoptó el sistema de graduación Dan del Kodokan para el Shujutsu, y si bien en una primera época emitía las graduaciones con el acuerdo de este, con el tiempo comenzó a emitir las graduaciones por su cuenta. Por otra parte, como había adoptado el sistema de graduación Kyu de la Policía Metropolitana de Tokio para el Kenshutsu, coexistían dos denominaciones para las graduaciones Dan y Kyu. Esto fue unificado al sistema de Dan en el año 1919, en coincidencia con el cambio de denominación de la escuela de Bushutsu a la escuela de Budo, cambiando también las denominaciones de Shujutsu a Judo, Kenshutsu a Kendo y Kyushutsu a Kyudo. Terminada la guerra, en 1946, el Comando Supremo de las Potencias Aliadas ordenó la prohibición de la enseñanza de las artes marciales en las escuelas y la disolución del Butokukai, y sus 1.300 funcionarios fueron sometidos a la purga, una prohibición para acceder a cargos públicos. Cuando se levantó la prohibición de la práctica del Judo en las escuelas en el año 1950, este regresó como un deporte de combate más, dejándose de utilizar el término Budo, que recién volvió a utilizarse oficialmente para el Judo dentro del ámbito educativo en el año 1989. El Kodokan quedó como la institución hegemónica del Judo japonés de la posguerra, de forma tal que la Federación Japonesa de Judo, o la AJJF, creada en mayo de 1949, tuvo hasta su tercer presidente al presidente del Kodokan. Desaparecido el Butokukai, gran parte de los Judojas surgidos del mismo siguieron ligados al Judo bajo la órbita del Kodokan, pero, en un grupo altamente identificado con aquel, se gestó un fuerte sentido de pertenencia que fomentó un sentimiento anti-Kodokan, cuyo espíritu crítico es también compartido por algunos seguidores del Kosen Judo. Hay quienes consideran al Judo de Butokukai como técnicamente mucho más superior que el de Kodokan, especialmente en Neuasa, que según su versión prácticamente no existía en el Kodokan Judo. El Dainippon Butokukai surgió por la llamada urgente de aquellos hombres nobles con el ardiente deseo de traer de vuelta a la gloriosa tradición de la cultura marcial japonesa en el siglo XIX, y desapareció como un castigo hacia Japón luego de la guerra, con el fin de hacer desaparecer la cultura marcial de dicho país. Si te interesa este tipo de videos, hácemelo saber en los comentarios, dejando un like y compartiéndolo. También, recordá activar las notificaciones para enterarte cada vez que subimos uno.